La Trinidad y un mundo entrelazado, relacionalidad en las ciencias físicas y la teología. John Porkingorn, Verbo Divino Estela. La Trinidad, el Dios Trinitario, lejos de ser un tema del pasado, una cosa de la teología de la Edad Media que nos imponían antes en el Catecismo, como hemos tenido ocasión de oír más de una vez, es un tema de actualidad que está volviendo con fuerza en la teología cristiana y la experiencia religiosa, buscándose incluso un lugar en relación con las ciencias empíricas y las ciencias humanas contemporáneas. Dios es relación y el mundo que nos ha ido mostrando la última física, tanto el macrocosmos como el microcosmos es pura relación, el ser humano también es relación y la Santísima Trinidad es la mejor comunidad. Como ha titulado Leonardo Boff, uno de sus libros, la Trinidad, en fin, es la unidad perfecta en la diversidad. Se trata de una verdadera reavivación y renovación de la teología trinitaria, como se reconoce en el libro sobre el que vamos a hacer una reflexión personal. Yo mismo he experimentado el interés por el Dios Trinitario en la buena acogida de un libro que he publicado hace años, a pesar de ser un volumen de más de 500 páginas, Dios, Hombre, Mundo, la Trinidad, en Raymond Panicara. Esta reflexión trinitaria es la pretensión del libro La Trinitaria y un mundo entrelazado, relacionalidad en las ciencias físicas y la teología, en el que John Pockelhorn coordina una serie de complejos trabajos de físicos, filósofos y teólogos sobre el tema de la Trinidad en la teología ayer y hoy, la ontología relacional y la relacionalidad en la física moderna. La ontología relacional y la física cuántica nos invitan y aún obligan a repensar la fe cristiana desde sus raíces trinitarias, tras haber convertido la Trinidad en un dogma ocioso e inútil, con poca relación con la vida cristiana y redescubrir con Reiner que la Trinidad económica, el Deus ad extra o Deus pro nobis, tal como se ha manifestado en el proceso histórico de salvación, es la Trinidad inmanente del Deus ad intra. Algunos de los trabajos que componen el libro son de difícil lectura para el lector no especializado y requieren especial atención. Otros son más asequibles, pero todos son interesantes, formando un conjunto de un libro fascinante. Muchos lectores conocerán ya a John Polkinghorne. Para quien no es así, diremos que se trata de una figura destacada del mundo cultural británico, científico y teólogo, profesor emérito de física matemática en la Universidad de Cambridge y sacerdote de la Iglesia Anglicana, que se ha distinguido durante décadas con numerosas publicaciones en el campo de la relación entre ciencia y religión, como presidente y fundador de la International Society for Science and Religion, premio Templeton por esos trabajos, etc. La editorial Verbo Divino ha publicado ya varios libros suyos en la colección Teología y Ciencias, La Fe de un Físico, Reflexiones Teológicas de un Pensador Ascendente, La Obra del Amor, La Creación como Kenosis y el presente trabajo que estamos comentando. Paul Kingorn ha publicado también en español Ciencias y Teología y Explorar la Realidad, la Interrelación de Ciencia y Religión en Salterrae. Libros siempre interesantes y de agradable lectura para cualquier persona interesada en este tema tan actual. El presente trabajo me pareció fascinante cuando lo leí de una tirada al ver la luz hace ahora un año, a pesar de hacerlo en un largo viaje de avión, circunstancia que parece más propensa a lecturas más livianas que sesudas. Los títulos de los capítulos resultan expresivos desde el que abre el libro del mismo Paul Kingorn, El Ocaso de Demócrito, precediendo por una breve pero magnífica introducción suya, hasta el último de la teóloga profesora y también sacerdote anglicana, Sarac Coakley, Ontología Relacional, Trinidad y Ciencia, aunque tengan una perspectiva diferente. Paul Kingorn abre el volumen con estas expresivas palabras de la introducción que muchos compartimos con entusiasmo. La ciencia ha encontrado cada vez más que los conceptos de atomismo y mecanismo deben ser mecanicismo. Son incapaces para expresar plenamente el carácter de la realidad física. La historia de la física del siglo XX puede leerse como la historia del descubrimiento de muchos niveles de relacionalidad intrínseca presentes en la estructura del universo. Es la conectividad holística en el mundo físico de la que habla el capítulo primero aludido y el entrelanzamiento cuántico, uno de los fenómenos más notables de la relacionalidad física de que hablan los físicos Bubb y Seilinger en los capítulos 2 y 3. Pero es también la relacionalidad esencial del Dios trinitario de la que ya había hablado el mismo Tomás de Aquino. Dios es relación, aunque se deba tener en cuenta la necesaria flexibilidad semántica al utilizar los conceptos. Por eso concluye Paul Kingorn su introducción diciendo podríamos preguntarnos qué podemos esperar razonablemente de la física en orden a iluminar cuestiones metafísicas teológicas. En el ocaso de Demócrito habla de la relacionalidad intrínseca, de toda la realidad. La naturaleza es intrínsecamente relacional desde lo más elemental, partículas y campos y luego lo biológico hasta llegar a los humanos en una relacionalidad siempre creciente. Y Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, así llega a concluir osadamente para el cristiano la verdadera teoría del todo. Es la teología trinitaria. Sara Cochley, en el capítulo epílogo que hace el número 13, ofrece unas reflexiones sobre la relacionalidad trinitaria y el análisis filosófico de los conceptos de relación y causalidad. La teología trinitaria distingue tres fases en el desarrollo de la doctrina trinitaria del siglo XX. La primera en la que destaca el teólogo ortodoxo ruso Vladimir Lusky, el gran teólogo protestante suizo Karl Barth y el conocido teólogo católico jesuita alemán Karl Reiner. La segunda está centrada en oponerse al rechazo de la metafísica por parte de la ilustración y la recuperación moderna de la Trinidad. La segunda en la que el teólogo ortodoxo metropolita John Cicisoulas, que también colabora en este libro con un magnífico trabajo, se enfrenta al individualismo atomista defendiendo una ontología relacional trinitaria basada en la comunión y que ha creado una magnífica interacción entre ciencia moderna y teología. Es pena que no hable aquí la autora de la magnífica reflexión trinitaria en línea semejante, aunque con sus diferencias de grandes teólogos como George Mortman. Apenas se alude a su libro en una pequeña nota de pie de página y para criticarle, Raymond Panicara, ni siquiera se cita una vez en este libro su original concepción trinitaria, a pesar de que su libro sobre Trinidad tuvo numerosas ediciones en varias lenguas y la primera de ellas fue precisamente en inglés. Leonardo Boff, cuyo libro sobre la Trinidad y la liberación es bien conocido en el área hispana. Bárbara Andrade, 1999, teóloga germano mexicana, que publicó un magnífico volumen sobre la Trinidad en clave de ontología relacional, o Gisbert Grisheik, que ha publicado más recientemente un voluminoso trabajo que es de los mejores ensayos trinitarios contemporáneos, El Dios Uno y Trino, una teología de la Trinidad y una tercera fase de reacción, es esta última por parte de algunos autores que colaboran en este libro, el ortodoxo Calixto Suwer, el católico Lewis Eiris y la misma Sarah Cookley. Entre estos dos capítulos encontramos un conjunto de valiosos trabajos científicos, filosóficos y teológicos. Entre los primeros tenemos los capítulos del 1 al 4, además del citado Paul King-Gorn. Están el mundo entrelazado, como puede ser eso, de Jeffrey Booth, profesor de ciencias físicas en la Universidad de Maryland. La física cuántica, ontología o epistemología de Anton Selinger, profesor de física en la Universidad de Viena y Un Universo Autosuficiente de Michael Gellert, profesor de filosofía y miembro del Observatorio Vaticano, también premio Templeton, a excepción de Booth. Todos los autores, tras desarrollar su parte estrictamente física, terminan por hacer reflexiones filosóficas. Selinger hace afirmaciones filosóficas sobre la forma de comprender la física cuántica en la que no es posible separar ontología y epistemología y afirma que el entrelazamiento cuántico pone de manifiesto que sólo es posible construir una ontología de relaciones, no de individuos. Trabajos más filosóficos son los de los capítulos 5, 6 y 7, una introducción a la ontología relacional de Weasley J. Whitman, profesor de filosofía y teología en la Universidad de Boston, el conocimiento científico como un puente hacia la mente de Dios, profesor de Panos A. Ligomenides, profesor de ingeniería informática en la Universidad de Maryland y naturaleza relacional de Argeris Nicolaidis, profesor de física teórica en la Universidad de Tesalónica. Whitman pone de manifiesto la enorme variedad semántica que gira en torno al concepto de relación, aunque acaba por tomar una decisión teórica que le será criticada en otros capítulos. Todas las relaciones reales son causales y por esto deberíamos desarrollar una teoría de la relación mediante una teoría amplia de la causalidad que pueda registrar las diversas calidades de relación. Al final de su capítulo propone además que comprender el mundo de modo relacional tiene consecuencias éticas importantes. El trabajo de Ligomenides desarrolla la peculiaridad de nuestro mundo relacional repasando los hitos científicos que muestran la relacionalidad de la realidad física y a continuación introduce lo que denomina valores evolutivos intrínsecos que ponen de manifiesto las formas estructurales y funcionales duraderas que reflejan esta visión relacional para concluir con unas reflexiones sobre ciencia y espiritualidad como una mejor forma de hacer ciencia. No puede desvincularse de una igualmente importante reflexión espiritual. El capítulo de Nicolaidis es un nuevo repaso por alguno de los hitos de la ciencia que manifiestan el carácter relacional y utiliza el modelo triádico del filósofo pragmático Pérez para reflexionar sobre ello aportando además la idea de que la relación fundada en el ágape es el principio de relación creativa más allá de la mera causalidad mecánica. El resto de los capítulos son de carácter más propiamente teológicos. Del 8 al 13 aquí es donde más se percibe la desigualdad de perspectivas entre los autores. Los capítulos 11 y 12 relación humana y divina de Michael Welker profesor de teología sistemática en la universidad de Heidelberg y ministro evangélico y una ontología relacional reexaminada en perspectiva sociológica de David Martin profesor de sociología en la London School of Economics y miembro de la Academia Británica. Son intentos de ampliar la cuestión de la relacionalidad no solo a la física sino también a la psicología Welker y a la sociología Martin. El de Welker es iluminador en muchos aspectos pone de manifiesto la complejidad inherente a una relación perceptiva con uno mismo y como consecuencia no se puede hablar de forma simplista de la relacionalidad entre el ser humano y Dios pero el de Martin quizás se pierde en demasiadas divagaciones para poner de manifiesto que las relacionalidades sociales que se pueden encontrar en las movilizaciones políticas y religiosas son a la vez reflejo de la relacionalidad divina y de formaciones de ese reflejo que solo será completo en un tiempo escatológico. Los capítulos 8, 9 y 13 epílogo citado ya reflejan un debate teológico entre teólogos trinitarios respecto a la interpretación de la real o supuesta brecha entre los padres orientales especialmente los capadocios y latinos especialmente San Agustín. El mejor de todos me parece el trabajo del metropolita John Fisiló Soullas Ontología relacional Percepciones desde el pensamiento patrístico donde expone su tesis clásica bien conocida de la precedencia de la relación sobre el ser en Dios frente a la precedencia del ser al relacionarse como ha sido pensamiento habitual desde Aristóteles tal como según él se da en los padres capadocios San Basilio, San Gregorio, Nacianceno y San Gregorio de Niza frente a la concepción de Tertuliano y San Agustín que priorizan la sustancia frente a la relación la sustancia tres personae siguiendo a los capadocios afirma Sisi Soullas no podemos conocer la sustancia de ninguna cosa solo nos es accesible su modo de existir por tanto una ontología relacional tiene lugar al nivel de modo en que las cosas se relacionan entre sí además el ser no es estático y los seres emergen de un movimiento constante de relacionalidad esta confiere al ser una cualidad de amor y al amor carácter ontológico ser es existir para el otro no para el yo como se manifiesta Sisi Soullas el que fue más lejos fue San Máximo el Confesor siglo VII que llega a afirmar que no hay sustancia desnuda en el mundo no hay sustancia ninguna en el mundo que no posea su tropos su modo de ser por eso llega a concluir Sisi Soullas la única tendencia del pensamiento patrístico que parece satisfacer los requerimientos de un diálogo entre teología y ciencia sobre la base de una ontología relacional me parece que es la representada por San Máximo según él Dios y el mundo están relacionados de forma ontológica no analógica a través del logos y una ontología relacional si es ontología en el verdadero sentido de la palabra no puede sino cubrir todos los aspectos todas las áreas y todos los niveles de la existencia el divino el cósmico el social esta es la perspectiva tintropocósmica esta es la perspectiva teantropocósmica la relacionalidad radical del ser divino Dios no es ni tiene sustancia porque es pura relación y de toda la realidad de la relatividad radical o reciprocidad total que elaboró genialmente Raymond Panicard y he estudiado en mi libro citado la realidad es teantropocósmica trinitaria un tejido sin costuras en el que están íntimamente unidos ontológicamente relacionados Dios el ser humano y el cosmos esto supone superar el pensar dialéctico el racionalismo dialéctico para llegar al pensar relacional simbólico o dialógico como lo indica Panicard en su libro íconos del misterio la experiencia de Dios Dios el hombre y el mundo no son uno ni dos ni tres no hay tres cosas ni tampoco una sola hay una radical relatividad una interconexión irreductible entre la fuente de lo que es lo que es y su propio dinamismo Padre Hijo y Espíritu Santo lo divino lo humano y lo cósmico la libertad la conciencia y la materia la realidad es trinitaria no dualista solo negando la dualidad adbaíta sin caer en la unidad podemos aproximarnos conscientemente a ella en Cristo quien nos representa quien nos presenta la unidad no dualista entre lo divino y lo humano el misterio teándrico de la teología oriental él es el misterium coniuntionis de la realidad divina humana y cósmica en fin como expresa Panikkar la integración de la aventura trinitaria de toda la realidad no mengua ni trascendencia divina ni la diferencia entre Dios y el mundo de manera análoga a como la unidad trinitaria no elimina la diferencia entre las personas divinas pero la tesis de Cici Oulas de que el pensamiento patrístico de oriente se da prioridad a la relación y en el de occidente a la substancia es objeto de críticas en los otros tres capítulos la santísima trinidad modelo del ser persona en relación Calistos Huert otro metropolita ortodoxo y ex profesor de Oxford un recorrido histórico por la patrística negando la interpretación de Cici Zoulas y que concluye con la imagen de que el ser humano es un ícono de la trinidad porque la relacionalidad con los otros es constitutiva al ser humano el artículo aventuras y desventuras en la ontología trinitaria del teólogo católico Lewis Aires profesor de teología en la universidad de Durham es más crítico e incluso hostil al planteamiento de Cici Zoulas y los ontólogos trinitarios apuesta por una formulación rigurosa de los conceptos que están en juego en este debate pretende manifestar dos conclusiones esenciales primera que considera difícil sostener el procedimiento analógico que me parece endeble de proyectar hacia Dios una noción de relacionalidad y suponer después que esta descripción del ser divino autoriza a hacer prescripciones para la vida cristiana y segunda que los modos de unidad y pluralidad que los cristianos buscan son configurados no solamente por referencia a aquello que intentamos ver en la misma trinidad sino siempre también por la reflexión sobre el estadio del drama divino humano en el cual nos encontramos actualmente finalmente la teóloga anglicana Sarah Coakley en el capítulo al que ya aludimos ontología relacional trinidad y ciencia al igual que Aires termina concluyendo que deberíamos estar precavidos frente a expectativas de reflejos directos de tal relacionalidad la divina en el universo físico no oculto mi posicionamiento a favor de la fascinante postura de C.C. Zoulas que comparte Paul Kinghorn y la mayor parte de los autores de este libro que no puedo más que recomendar su lectura de nuevo estoy convencido de que en esta ontología relacional está lo mejor del presente y el futuro de la teología trinitaria y es la mejor expresión del misterio de Dios como puro amor relación y comunión todo es relación todo está conectado relacionado entrelazado insiste también el mismo Papa Francisco en su revolucionaria encíclica Laudato Si en la que aparece doscientas veces esta expresión como una clara llamada a la superación de dualismos reduccionistas y llegar a una espiritualidad de comunión con todo con Dios y con el mundo fin de este ensayo se las